Hola, soy Yelandra Sánchez Carbone. Estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Tribunal quita arresto domiciliario y grilletes a Alexis Medina. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Giselle Soto, levantó la prisión domiciliaria y el grillete electrónico contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de corrupción administrativa desmantelado mediante la operación Antipulpo. La magistrada aclaró que se mantiene el impedimento de salida y la garantía de 60 millones de pesos mediante una compañía aseguradora. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!